60 totalmente recuperado. Kamui salió del contenedor de basura, feliz y aliviado de no estar más en él. Saltó a la refriega, lanzando zarcillos de madera cuando vio a Moanfish encima de su bosque de espadas. Los zarcillos del héroe se elevaron para encontrarse con las espadas de Moanfish, hueso y madera chocando entre sí. Fragmentos de madera y dientes volaron en diferentes direcciones cuando los dos chocaron. Carne. Dame. Carne. El asesino en serie psicótico despotricó mientras Kamui seguía adelante, su madera, tallada como estaba, creciendo y abrasándose. A medida que avanzaba la batalla, Kamui pudo aprovechar una debilidad crítica de la peculiaridad de Moanfish. Si bien podía producir hojas aparentemente infinitas a partir de sus dientes, la cantidad de hojas que podía crear en realidad estaba limitada por la cantidad de dientes que tenía. Mientras tanto, Kamui no tenía tal limitación. Sus zarcillos de madera arremetieron, haciendo coincidir un diente con dos o tres, empujando hacia atrás con más. Atrapó al bastardo con estacas de madera en el muslo y el hombro, haciendo que Moanfish chillara de agonía. Kamui sacó al criminal corneado, arrancándolo de su colmena de espadas. La sangre brotó de las encías de Moanfish cuando le arrancaron los dientes. El héroe lo estrelló contra un edificio, haciendo que el concreto se doblara y agrietara mientras Moanfish gorboteaba. Kamui giró en el aire y lo envió a toda velocidad hacia la nube de gas cercana. Desafortunadamente, Moanfish se recuperó, las hojas de dientes volvieron a crecer rápidamente y salieron de su boca. Se estrellaron contra el pavimento para detener su caída. Se giró hacia su oponente, sus dientes se recuperaron por completo cuando Kamui se hizo a un lado. El edificio en el que había estado parado recibió una lluvia completa de hojas de dientes mientras Moanfish ahora tenía sus ojos fijos en él. —¡Déjame tener! Petluna gritó. —¡Me-a-a-a-at! Una tormenta de espadas estalló. Kamui levantó los brazos, haciendo una mueca al sentir las espadas clavarse en sus brazos y piernas de madera. Rugió, sus manos y piernas estallaron hacia el trastornado asesino en serie mientras la masa de madera chocaba con Moanfish. Los dos fueron enviados volando hacia edificios opuestos. Kamui atravesó el cristal, rodando y chocando contra cubículos y escritorios. Se detuvo y gimió. Todavía podía usar sus brazos y su pierna izquierda. Podía sentir la sabia goteando de su pierna derecha cortada, vio las hojas retraerse y clavarse en el alféizar de la ventana delantera. Moanfish se echó hacia atrás. Su camisa de fuerza estaba hecha jirones y Kamui podía ver sus ojos inyectados en sangre. Nunca. Me gustó. Verduras. Pezluna si se oí, con un grito, más hojas de dientes irrumpieron en el espacio de la oficina. Kamui disparó un zarcillo y tiró, lanzándose a través de los cubículos mientras evitaba la masa de cuchillas que cortaban el techo y el piso hasta que salió del edificio y volvió a estar al aire libre. Concentrándose tanto como pudo, su brazo derecho rápidamente se expandió y creció de tamaño. Se parece más al tronco de un árbol que a una rama. Con un gruñido, lanzó la masa de madera directamente hacia Moanfish, quien respondió con una ráfaga de varios dientes afilados. Sin embargo, una vez que hicieron contacto, Moanfish quedó atónito al descubrir que la madera se negaba a partirse. En lugar de eso, sus dientes estaban atascados, profundamente alojados en su interior. Sin perder el ritmo, Kamui siguió empujando su pesado ariete de madera hacia adelante. Apretó los dientes afilados mientras lo hacía, obligando al depravado criminal a retroceder y haciendo brotar aún más ramas de ambos lados del gran tronco del árbol que había cultivado. Las ramas rápidamente se estiraron afuera antes de curvarse directamente hacia Moanfish, quien con los dientes firmemente clavados, no pudo convocarlos para defender su cuerpo expuesto. Ahora villano, expía tus pecados y enfrenta el juicio. Mientras los zarcillos se acercaban, Kamui se concentró y fusionó las diversas ramas, formando un tosco par de enormes puños de madera. La ira de Gaia. Los dos puños se estrellaron contra el villano, aplastándolo entre ellos como si fuera un tornillo de banco. Moanfish dejó escapar un chillido entrecortado cuando el aire y la sangre explotaron de su boca. En rápida sucesión, los numerosos dientes afilados atrapados se rompieron bajo la fuerza del golpe, dejando al villano casi completamente sin dientes. Una vez terminado el golpe, Kamui retiró la madera, en particular la madera que había estado sujetando los dientes del criminal en su lugar. Los numerosos zarcillos finalmente regresaron a sus brazos, causando que las hojas destrozadas cayeran al suelo. Kamui finalmente tomó aliento y aterrizó en un techo cercano. Eso estuvo demasiado cerca. Si hubiera sido un momento o dos más lento, podría haber sido mi fin. Suspirando por su éxito, Kamui rápidamente comenzó a desarrollar zarcillos adicionales en su brazo, aunque con una intención diferente en mente. Ahora es el momento de dejarte a tibia esa peligrosa boca tuya en manos de las autoridades. Sin embargo, otra gárgara le hizo mirar en dirección a Moanfish, atónito al encontrar al villano de nuevo en pie, con los ojos visibles y la rabia asesina clara en sus ojos. Ahora mueres. Con un gran salto se lanzó hacia Kamui Woods, revelando rápidamente que un pequeño conjunto de dientes había permanecido intacto y rápidamente estalló en espadas directamente hacia el héroe boscoso. Kamui solo pudo mirar fijamente, aturdido mientras las espadas se acercaban. Demasiado rápido. Se produjo un destello violeta y Moanfish fue aplastado del cielo. Metroslady gritó mientras lo agarraba, ignorando las espadas que cortaban sus manos antes de enviarlo a volar. Kamui vio su cuerpo chocar con un cartel de Metroslady de todas las cosas, dejando una mancha sangrienta mientras caía al suelo. Las hojas de dientes se desmoronaron y el monte dama se volvió hacia Kamui. Shinji. ¿Estás bien? Preguntó, con la mano manchada de carmesí mientras Kamui miraba a su salvador. Estoy bien. Solo necesito tiempo y sol. Kamui jadeó mientras miraba hacia arriba. Sus ojos miraron su pulgar y vieron las manchas de sangre. ¿Vas a estar bien? Preguntó, con los ojos en su pulgar. Ella estrechó su mano ensangrentada con una mueta de dolor. No me hagas caso. Tú vuelve a poner tu cabeza en el juego. Yo me encargaré de estos payasos. Ella suspiró aliviada. Se escuchó un crujido en el aire y el ruido sordo de un cuerpo. Bien hecho. Kamui giró la cabeza y vio que Edgesot había llegado y en su mano había un joven inconsciente vestido con ropa escolar verde y una máscara de gas de grado militar. Pude manejar a la mayoría de los Nounu, con muchos de los únicos atrapados en la batalla. Noté la nube de gas y fui alrededor para encontrar al usuario, bajo y aquí. Le hizo un gesto al niño que gemía cuando Kamui notó que tenía las manos atadas con una herramienta de captura especial, similar a una brida y una cuerda elástica. Eso se encarga entonces. Kamui se apoyó contra una pared mientras Metros Lady se animaba y su muñeca emitía un pitido mientras la levantaba. Este es el Monte Lady. Ella informó. Iré a buscar al resto de la liga. Edgesot aseguró. Y los neutralizaré. ¿Son qué? Metros Lady se quedó boquiabierta. Disparo de borde. El héroe ninja se volvió. El equipo del hospital con Mirko, están bajo ataque. ¿Qué? Gritó Edgesot. Kamui sintió miedo en el estómago. Es ella, voy ahora. La voz de Edgesot tenía una agudeza mientras el hombre caminaba hacia el borde. Maneja la liga y lo que quede de Noonu, luego ve y ayuda a Olmigt. Voy a Kawasaki. Agarró sus manos. Se fue en un instante, dejando que Kamui se recuperara mientras Yu parecía enfermo. Spider-Man y los demás estarán bien. Kamui hizo todo lo posible para tranquilizar a su compañero héroe. Lo sé, pero, el rostro de Yu se contrajo en una mueca antes de suspirar. A Kamui le dolía verla así. Por favor, que estés bien, Parker. Por su bien, X, Shoto gimió mientras disparaba otra ola de llamas hacia Altenga y cubierto de barrera. Eso lo mantendría inmovilizado por un momento mientras se giraba, viendo a Kirishima ser enviado volando a través de un trozo de escombros y rodando por el suelo. Disturbio. Gritó, y con un movimiento de su mano, el hielo surgió por el camino mientras Kirishima saltaba para evitarlo. Rata salió como un toro envistiendo y se rió mientras sus rápidos golpes destruían el hielo. Vamos, Little Endeavor. Golpéame con esas llamas otra vez, estoy cansado de toda esta mierda de hielo. Dame una pelea de verdad. Él incitó. Shoto vio a Kirishima volver a ponerse de pie, jadeando y sangrando. Pero él seguía sonriendo, incluso sus ojos parecían endurecidos. Tenía que terminar este ataque. Era la única forma en que podía neutralizar a Rapa. Riot. Necesito que me cubras. Voy a terminar con esto. Shoto disipó tanto su fuego como su hielo, y Kirishima miró hacia atrás y sonrió. Bien por mí. Gritó, corriendo mientras el hielo se rompía y Rapa cargaba. Shoto respiró hondo cuando la temperatura comenzó a caer en picado, el hielo se arremolinaba a su alrededor. Había practicado este movimiento en caso de luchar y derrotar a un enemigo temible, como Wolfram. Uno que combinaba tanto sus llamas como su escarcha. La misma técnica que usó contra mi dorilla en el festival deportivo, pero ahora tenía algo de práctica. Ahora a ponerlo a trabajar. Odio acortar las cosas, Red, pero un trabajo sigue siendo un trabajo y Oberaul me cortará el cuello si dejo que tu amigo haga lo que sea que esté haciendo. Rapa miró de reojo mientras Kirishima respiraba profundamente y se ponía en posición. Haz tu mejor esfuerzo. Pase lo que pase, no seré derribado, gritó Kirishima mientras arremetía con un puñetazo. Los dos puños chocaron. El brazo de Kirishima se quebró, la piel se desmoronó mientras el chico gritaba, manteniéndose firme mientras Rapa se burlaba. Maldita sea Red, deja de hacer, le dio un puñetazo, alcanzando a Kirishima en la mandíbula, cada golpe aturdió al chico. Esto es más difícil. Luego volteé la cabeza. ¿Qué eso? Y luego un golpe en el codo cuando Shoto escuchó crujir los huesos y astillas del endurecimiento de Kirishima astillándose. Necesita ser. Kirishima esquivó el último golpe, si fue instinto o suerte, Shoto no pudo decirlo. Más tiempo, necesitaba más tiempo. Kirishima saltó y con su mandíbula endurecida, mordió el brazo extendido de Rapa y se hundió. Sus dientes ya afilados ahora parecían rocas dentadas, hundiéndose profundamente en la piel del criminal. Rapa gritó de dolor, aturdida mientras Kirishima sangraba y mordía con más fuerza. No es frecuente que me encuentre con un héroe dispuesto a luchar sucio. Es una pena no poder disfrutarlo. Rapa, enojado, comenzó a golpear a Kirishima una y otra vez, pero sus golpes se debilitaron. Debilitado por el uso de un brazo y la posición incómoda de Kirishima. Shoto vio los más mínimos indicios de una sonrisa mientras Kirishima estaba siendo muñeco de trapo. Shoto sintió que las sombras pasaban velozmente por encima de su cabeza y se giró. Tenga ya había logrado aprovechar la confusión y apareció justo detrás de Shoto, con el arma apuntando directamente a su cabeza. Ahora héroe, te devuelvo al ciclo del Samsara, habló el monje loco mientras amartillaba su arma, listo para disparar. Sin embargo, para su sorpresa, la materia blanca le salpicó la cabeza, lo que hizo que el monje gritara de sorpresa y disparara salvajemente mientras estaba cegado. ¿La policía? ¿Parker? No podía distinguirlo por su visión periférica. Tenía que concentrarse en el toro furioso que era su objetivo. Shoto pudo ver que la temperatura se acercaba a los 0 grados. Y luego, debajo de eso, mientras caía en picado, sus dedos se entumecieron. Bien. Aléjate, rojo. Gritó Shoto. Kirishima dejó de morder el brazo de Rappa e inmediatamente puso tanta distancia como pudo entre él y el luchador. Bien entonces. Rappa dijo descaradamente mientras se giraba y corría hacia Shoto. Vamos, pequeño Endeavor, muéstrame lo que tienes y hazlo bueno. A menos que creas que tirar más hielo hará la diferencia. En realidad no lo sé, por eso respiró Shoto. Sus llamas rugieron mientras giraba, el hielo y el fuego chocaban entre sí en su cuerpo, la mano brillaba cuando Rappa levantó el puño hacia atrás. No es hielo. Desató su ráfaga de fuego sobrecalentado, la misma que le disparó a Mirorilla en el festival deportivo, y el hombre tomó por sorpresa mientras se movía. La explosión recorrió la calle, convirtiendo autos, escombros y concreto en escoria mientras atravesaba el paseo marítimo vacío, quemando la arena y saliendo al océano. Shoto suspiró, respirando profundamente mientras su cuerpo entumecido de alguna manera todavía ardía de dolor. Usar una técnica combinada de ese estilo fue difícil. Se giró y vio a Kirishima jadeando y tirado boca abajo en el suelo con polvo y escombros sobre él. El cuerpo de su compañero de clase volvió a la normalidad cuando levantó el pulgar. Estaba golpeado y magullado, pero estaba bien. Shoto dejó escapar una ligera risa, antes de ofrecer el mismo gesto, pero vio el rostro de Kirishima decaer. Él se hizo a un lado. Todoro. Shoto fue atrapado con un puñetazo en el hombro y el niño vio estrellas de dolor mientras patinaba por el suelo. Sintió que algo se rompía mientras contenía un grito de agonía. Tu, gruñó una voz mientras Shoto se levantaba, su mano derecha en su clavícula izquierda al sentir un bulto. Estaba roto. Hombre, eso fue un éxito, chico. Realmente te subestimé, Little Endeavor. Rapa estaba allí, menos un brazo cubierto de quemaduras, ronchas y ampollas en todo el lado derecho de su cuerpo. Incluso su máscara pareció burbujear cuando se la arrancó, con la carne chamuscada y quemada. Todoroki apenas pudo procesar nada de este desarrollo. Todo su cuerpo se sentía completamente desequilibrado, su cabeza daba vueltas por el golpe y estaba necesitando toda su fuerza de voluntad restante para no vomitar. Esto duele. Rapa sonrió a pesar del evidente dolor que sentía. Me tienes muy bien, chico. Apenas puedo sentir mis brazos en este momento. Tratando de luchar contra el dolor, Shoto levantó un brazo, tratando de conjurar hielo, pero la posición en la que se encontraba Rapa, atraparía a Kirishima con cualquier peculiaridad que usara, fuego o hielo. Tal como están las cosas, tal vez me quede un buen golpe en mi hijo, entonces, ¿qué dices? Rapa jadeó. Un último golpe, el último hombre en pie gana. Me suena bien. Rapa aulló mientras cargaba. Estallido. Los oídos de Shoto zumbaron por un momento y su visión se volvió borrosa. Escuchó toser cuando vio que el gas se acumulaba lentamente alrededor del imponente Rapa que luchaba con su máscara de pico destruida. Movió el brazo y cargó hacia adelante. Desafortunadamente para el villano, la materia blanca salpicó su brazo quemado, haciéndolo tropezar y hervir de agonía. Se escuchó un entrecortado de disparos cuando Rapa recibió balas de Pine Bay por todas partes. Shoto podía ver los drones mientras pululaban alrededor de Rapa y disparaban una andanada de bolitas de telaraña del tamaño de una moneda desde sus vientres. Parker no mencionó tener un ejército de drones. ¡Gaaaa! ¡Maldita sea! Rapa cayó al suelo, cubierto de telarañas antes de que se lanzara un pequeño bote, emitiendo gas mientras se agitaba y gritaba antes de que sus acciones disminuyeran. H-N-N-N-G-H. ¡Aaah! ¡Joder! Dejó escapar un leve bostezo y su rostro cayó al suelo. Perdón por el retraso. Dijo una voz femenina mientras un drone flotaba cerca de Shoto mientras se sentaba, Kirishima arrastrándose hacia él. ¿Estás bien? Olvida eso. Todoroki luchó por hablar, sintiendo como si su cabeza se fuera a abrir. ¿Qué pasa con ese otro, Tengai? Neutralizado. Tuvimos que usar una combinación de una granada aturdidora, gas somnífero y nuestra carga útil de fluido para neutralizarlo. El drone habló. Shoto parpadeó, los oídos finalmente no zumbaron tan fuerte, lo suficiente como para reconocer la voz. ¿Karen-san? Con la ayuda de Kreaty. Respondió el drone. La tierra se quebró y tembló. Ella está ocupada haciendo más de nosotros mientras hablamos. Estoy enviando una baliza de retransmisión a los oficiales y socorristas para arrestar a esos dos y darle tratamiento. Estás mostrando signos de una conmoción cerebral, Todoroki-san. De eso estaba más que seguro, pero su atención rápidamente se desvió hacia la tierra que se agrietaba y temblaba en otra dirección. Cerca del hospital, donde Mirko había estado luchando contra Oberaul. Estaré bien. Mirko-san necesita ayuda. Shoto se levantó y se frotó el brazo. Sí, tenemos que darle apoyo. Kirishima hizo lo mejor que pudo para ponerse de pie, pero Siseon mientras se apoyaba contra un auto destrozado. Kirishima-san no estás en condiciones de pelear a Mon-Stop-Karen. Y tú tampoco, Todoroki. Tienes la clavícula rota. Shoto, sin embargo, se negó a escuchar mientras se obligaba a ponerse de pie y comenzaba a caminar hacia adelante. No me voy a quedar aquí sentado esperando. Tengo que ayudarlos. Todoroki, no me quedaré sentado viendo cómo lastiman a mis amigos. Shoto ladró. Consigue algo para estabilizar mi brazo, mi clavícula, analgésicos, cualquier cosa. Gritó mientras Kirishima se apoyaba contra un auto en ruinas, la cámara del dron flotante acercándose al decidido estudiante. No me quedaré a imagen. Gritó con los dientes apretados. No cuando puedo marcar la diferencia. Muy bien. Enviaré un dron a buscar analgésicos. Pero necesitarás atención médica inmediata dentro de una hora. Bien. Hazlo. Shoto respiró, cerrando los ojos. Tenía que concentrarse. Respirar. Luego se unirá a la lucha contra Oberaul y esta batalla terminará. X, mirió groñó y jadeó mientras evitaba otro corte con cuchillo del psicópata de pelo azul. Luchó por sostener a Tamaki nuevamente, atrapado en un baile frenético mientras acumulaba más cortes. Blink había hecho bien en teletransportarse dentro y fuera, y mirió no podía arriesgarse a contraatacar, no fuera a dejar a Tamaki sola para que ella la matara. No ayudó que su amigo siguiera moviéndose reflexivamente a pesar de su condición, y a mirió le dolían los brazos al sostener a un niño que pesaba más de 67 kilogramos. Blink se rió, con los ojos muy abiertos mientras corría hacia adelante. La mente de mirió daba vueltas mientras intentaba recuperar el equilibrio. Mirió hizo un hundimiento parcial con sus pies, lanzándose hacia arriba mientras sus rodillas se hundían en el suelo y se disparó, evitando un corte del teletransportador Blink. Desde el momento en que se teletransportó, estaba a 20 metros de distancia. Me tomó alrededor de uno o dos segundos hundirme y elevarme. Los ojos de mirió estaban pegados a la molesta peliazul mientras arremetía con una patada, pero ella parpadeó, esta vez a 10 metros. Tiene un límite para su peculiaridad, pero no es el número de veces que puede teletransportarse. Mirió no quería hacer un experimento mental, tal apuesta con la vida de Tamaki estaba fuera de discusión. Mi. Río. Tamaki gimió. Momento. Él pronunció. Momento. ¿Para qué? Intervalos entre sus parpadeos fuera de la realidad. Mirió se centró en su oponente, quien cargó cuando ella estaba a unos 20 metros de distancia una vez más. Así es, el edificio en su conjunto parece tener unos 60 metros de diámetro con un radio de 30 metros. Mirió saltó hacia un lado, evitando otro corte cuando sintió que Tamaki se movía, esta vez extendiendo su brazo mientras Blink atacaba, atrapándolo en el antebrazo, pero el cuchillo solo tocó piel de vaca. Escuchó a Tamaki gruñir y saltó hacia atrás. Se hundió una vez más, hasta la cintura antes de despegar, aterrizando cerca de la cornisa del edificio mientras ella estaba cerca del medio. Tenía velocidad, pero su peculiaridad podía anularla. Ella gruñó, girándose mientras Tamaki luchaba y se retorcía en su agarre, la sangre goteaba de los cortes. A 30 metros de distancia. Ella parpadeó y mirió arrojó a Tamaki al aire hacia el costado del edificio con toda la fuerza central y de brazo que pudo reunir. Sintió su presencia y se volvió intangible mientras arremetía con un revés sobre la sorprendida peliazul, su mano encontró su mejilla. Power Air. Mirió rugió y la envió volando. Aterrizó en el suelo patinando, chillando mientras su cara se deslizaba contra el pavimento. Se hundió en el suelo. La escuchó gruñir como un animal salvaje. Pet-chan. Mátalo. Mirió se hundió en el suelo. Ella parpadeó de nuevo. Mirió se disparó, volviéndose intangible mientras atravesaba el edificio. Atrapó a Tamaki en sus brazos y aterrizó en el suelo, evitando su ataque. Miró hacia abajo y vio al niño gemir un poco antes de girarse y atacar con su pierna mientras alejaba al niño herido en sus brazos de su atacante. Él atacó como un caballo y la alcanzó en el estómago. Tukirk tiene un tiempo de reutilización por factor de distancia. Pensó mientras la chica china se estrellaba contra el edificio de enfrente a través de una ventana. Mirió jaleó, sintiendo la adrenalina fluir a través de él cuando escuchó un disparo. Sus reflejos finamente entrenados se activaron cuando se volvió intangible, lo que provocó que Tamaki cayera al suelo con un gemido, pero resultó ser la decisión correcta. Una bala atravesó el torso actualmente intangible de Mirió, prácticamente en una posición en la que no solo lo habría lastimado gravemente sino que también podría haber golpeado a Tamaki. Incapaz de encontrar al tirador, rápidamente recogió a Tamaki y salió disparado lo más rápido que pudo, asegurándose de balancearse y zigzaguear con cada paso por el estacionamiento para evitar ser un blanco fácil. Afortunadamente, varias ambulancias y policías aparecieron rápidamente a la vista, lo que hizo que corriera más rápido. ¡Ayuda! ¡Está herido! Mirió gritó, llamando su atención mientras trotaban hacia adelante y recogían a Tamaki. Una de ellas era una joven heroína con una nariz única y cuernos en la cabeza. ¿Qué hay de ti, chico? Parece que has visto algo de acción. Uno de los paramédicos se acercó a él, pero Mirió lo despidió. No, estoy bien, preocúpate por él por ahora. A pesar de ofrecerle al médico una sonrisa tranquilizadora, Mirió no pudo seguir así cuando finalmente hizo un balance de su entorno. Miró hacia el cráter profundo dentro de Gionos y Ward, viendo las explosiones y el cielo separados de la batalla de Olmiga con ese villano enmascarado. Una oleada de dolor lo golpeó rápidamente. Es cierto que había evitado lesiones graves, pero luchar a toda velocidad durante períodos prolongados desgastaría a cualquiera. Por lo tanto, Mirió optó por sentarse junto a la ambulancia por un momento, con los ojos puestos en su mejor amigo mientras lo revisaban y lo curaban. Oye, ¿estás ahí? Preguntó Mirió mientras una enfermera revisaba a Tamaki, la chica de cabello rubio se giraba. ¿No estuviste en la UA? ¿Ya sabes, el Sports Fest? Lo estaba, sí. Respondió la chica, su japonés acompañado de un acento distintivo mientras Mirió sonreía. Qué curioso, yo también voy allí. Yo también estoy en tercer año. Bueno, eso es bueno para... Fueron interrumpidos cuando explosiones masivas sonaron a una milla de distancia, y las orejas de la chica se animaron cuando las dos rubias se giraron. Vieron un cuerpo que salía volando, esquivando los coches arrojados y disparando ráfagas desde abajo. Bakugo. Ella pronunció, apretando los dientes. Entrepiso. Ella gritó, el único héroe mayor con parches de diferentes colores se volvió. Ese héroe de ahí abajo necesita ayuda. Necesita refuerzos. Bakugo. Espera, ¿es tu compañero de clase? Preguntó Mirió. La niña no respondió a su pregunta. Cuando el héroe mayor se acercó, Mirió se puso de pie. Puedo ayudar en defensa si es necesario. Solo necesito un minuto para recuperar el aliento. Dijo Mirió. Si ese héroe no tiene respaldo, retrocede. Dijo Mezanin, y la chica asintió. Sus cuernos se salieron de su cabeza y saltó sobre cada uno, más cuernos volvieron a crecer en un instante mientras ella se alejaba volando. G, genial peculiaridad. Reflexionó Mirió mientras volvía a sentarse, buscando cualquier señal de blink. Alguien tenía que estar atento a ese asesino y a su pechan. X, Katsuki rugió mientras disparaba ráfagas al arrasador muscular. El villano detuvo cada disparo a que disparó y caminó penosamente por los alrededores como un rinoceronte en una tienda de porcelana. Vamos. ¿Dónde estaba el puñetazo detrás de esos golpes de antes? El villano miró de reojo. ¿Estás jugando a mantenerte alejado ahora? Qué decepcionante. Se estiró y sacó una farola de sus cimientos antes de arrojársela como si fuera una jabalina. El rubio lo esquivó, pero pudo escuchar el sonido de autos aplastados y más gritos. Se estaban alejando cada vez más del radio de explosión que hizo el tipo All for One. Pero eso solo significaba que se estaban alejando cada vez más del apoyo potencial. Y más cerca de los civiles. Katsuki gruñó y atacó a muscular incluso cuando sentía que le dolían las costillas. Estaba consumiendo adrenalina, cualquier daño adicional en su abdomen y podría correr el riesgo de que le perforaran los pulmones. Muscular se rió y agitó un brazo poderoso mientras Katsuki lo esquivaba antes de disparar una ráfaga abrasadora a su espalda. Lo escuchó gruñir y siguió con un revés. Solo podía golpear y golpear con los brazos. Sin movimientos de patadas. Puede recibir y repartir castigo. Muscular rápidamente se dio la vuelta cuando Katsuki juntó los brazos. Con un destello brillante y fuerte, cegó al cabrón, que gritó por la luz abrasadora. Bakugo esquivó un golpe mientras innumerables fibras musculares brotaban rápidamente para proteger su cabeza ahora expuesta y vulnerable. Probablemente para protegerlo y adaptarse a la oscuridad después de haber sido cegado. Bakugo alcanzó el pasador de su guante derecho y tiró. Con una ráfaga de fuego consumió toda la calle en fuego y furia. Muscular salió volando mientras Katsuki jaleaba y su brazo tenía un espasmo. El retroceso de esa explosión cargada de sudor fue duro. Sintió que una sombra se avecinaba y se apartó del camino. Evitó ser atrapado por un autobús derivado que explotó al entrar en contacto con un edificio cercano. Aterrizó y miró hacia adelante cuando escuchó pisadas temblorosas. A través del fuego y las llamas, la masa de músculo avanzó, pero no se vio la cabeza. Todavía ciego. Pero las fibras estaban chamuscadas, retorciéndose y chamuscadas. Eso tenía que doler. Katsuki tuvo una explosión más completa. Tuvo que golpearlo justo en el cuerpo detrás de todo ese músculo. Lamentablemente, su enemigo cegado no iba a permitir que eso sucediera cuando sus enormes brazos agarraron dos autos quemados y los arrojaron, en su dirección general, pero evitando a Katsuki salvajemente. Podría rastrear aproximadamente a Katsuki a través de sus explosiones, pero sólo se ocurrían lo suficientemente rápido. Respiró hondo y el rubio comenzó a correr hacia la masa muscular ciega. Si pudiera acercarse. La cabeza de muscular aún no era visible, la masa roja se retorcía mientras Bakugo apuntaba con su puño sobre su palma. Disparó a... pronunció, su nuevo movimiento disparó un rayo controlado justo a la rodilla expuesta de muscular. Escuchó el rugido de muscular, seguido de un enorme brazo que se movía en su dirección. Bakugo cayó al suelo, la masa pasó por encima de su cabeza mientras el villano se esforzaba demasiado en su golpe. Las fibras se comprometieron con el brazo del tamaño de un autobús cuando Bakugo vio los músculos que protegían el cuerpo saliendo para extender el alcance de muscular. Ahora tenía menos fibras musculares para la defensa debido a ese singular golpe ofensivo. Le atacó y apuntó con su guantelete mientras alcanzaba el pasador, listo para tirar la quemarropa. La victoria completa estaba en su alcance. ¿Sí? Bakugo sintió una mano humana atacarlo, golpeándolo directamente en la cara. Sintió que algo se rompía cuando tiraba del pasador y la explosión resultante se desvió. Vio estrellas cuando el puño de muscular lo empujó contra el pavimento, le dolía todo el cuerpo mientras la sangre se acumulaba en su boca. Vio la cabeza del asesino lastivo surgir, sonriendo de oreja a oreja con su ocular que parecía una especie de ojo monstruoso, su ojo normal ardiendo con sed de sangre. ¿Pensaste que caería en un truco tan barato, mocoso estúpido? Puedo echar pequeños vistazos a través de mis fibras. Muscular lo incitó cuando su pie cayó sobre el pecho de Bakugo, aunque mucho más lento que antes en la batalla. Presionó justo donde estaba su costilla rota y Katsuki gritó. Ya no eres tan arrogante, ¿eh? No esperes que termine así de rápido. El psicópata rubio sonrió de oreja a oreja. Voy a disfrutar viendo cómo te retuerces después de ese truco tuyo. Presionó con más fuerza y Katsuki sintió que algo se rompía mientras atacaba con ambas manos para atacar a su torturador. Desafortunadamente, las manos cubiertas de fibras de muscular se estrellaron contra sus manos para interrumpir el ataque. La fuerza aplastante era agonizante, sus guanteletes ahora se usaban contra el joven héroe mientras le aplastaban las extremidades. Eres astuto, pero no lo suficientemente bueno, chico. Muscular miró de reojo, inclinándose más cerca mientras Bakugo respiraba con dificultad y podía sentir el aliento de muscular. Tosió y Bakugo sintió que algo burbujeaba. Con un golpe, una gran burbuja de sangre salió de su boca. Ahí está. Sangraste muy bien hoy. Muscular se rió triunfante. A mí también me diste un buen dolor. Pero ya sabes lo que dicen. Muscular se echó hacia atrás y levantó a Bakugo mientras extendía sus brazos por las manos. Todo lo bueno debe llegar a su fin. Ahora bien, ¿qué brazo va primero? El tiro. Derecha o izquierda. Comenzó a tirar lentamente y Bakugo gritó, arqueando la espalda mientras sus piernas intentaban atacar y patear, pero el alcance de muscular era demasiado. Muscular se rió ruidosamente y con orgullo. Huele. Me dolió mucho. Su pecho. Sus muñecas. Sus manos. Sus brazos. Estaban siendo aplastados. No podía respirar. Sintió la baba en la garganta. Los brazos alrededor de su cuello. Gritó Katsuki, sintiendo que algo primitivo salía mientras sus manos estallaban en fuego y llamas. Destruyó las fibras musculares, destruyó los edificios a su derecha e izquierda mientras Bakugo caía hecho un montón. Jadeó, respirando mientras muscular gritaba y tropezaba hacia atrás. Bueno, ¿tienes un poco más de pelea, eh? Muscular levantó la mano y las fibras quemadas se juntaron para formar un puño enorme. Ahora di. Muscular gritó cuando alguien se estrelló contra su cabeza expuesta, primero con los cascos. La saliva y el desayuno salieron de sus labios por el golpe. Tsunotori Pony se había apresurado con un misil en picada que hizo que muscular tropezara y se estrellara contra un autobús cercano. Bakugo. Ella gritó. La niña disparó más cuernos desde su cráneo, levantándolo mientras tropezaba. Sal de aquí. Katsuki sintió un dolor familiar crecer dentro de él. No por sus costillas rotas. No por sus muñecas o manos fracturadas. Había sido salvo. De nuevo. ¿Soy realmente tan débil? Pensó para sí mismo, con los ojos muy abiertos cuando muscular se giró, mirando fijamente a la chica, pero su sonrisa se hizo más amplia. Muscular miró lastivamente, limpiándose la sangre y la saliva de la boca. Ahora, déjame verte, GNH. Dio un paso y tropezó, su enorme cuerpo se retorcía con músculos mientras Pony se interponía entre él y Katsuki. Más cuernos salieron disparados de su cabeza, formando una falange flotante alrededor de la chica de naranja. Pruébame cuando tengas una conmoción cerebral. Gritó Pony. Sus cuernos ayudaron a levantar a Bakugo por los brazos, uno incluso en su trasero como si estuviera en un columpio para tratar de alejarlo. Sus cuernos no podrían penetrar a través de esas fibras, sin importar cuántas le disparara. Tienes algo de pelea, femenina, qué lástima. Parece que este pequeño caballito necesitará ser sacrificado. Muscular gritó mientras sus músculos crecían y cargó, con el brazo preparado para un poderoso golpe. Bakugo sintió su cuerpo moverse. Levantó las manos rotas y las juntó mientras empujaba a Pony lejos del golpe derecho del villano. Volvió a cegar al villano, su ataque se extendió y destrozó la calle mientras despegaba, sus brazos ardiendo en agonía mientras Pony flotaba sobre algunos de sus cuernos. Tus brazos están heridos. No puedes luchar contra esto. Dijo Pony. Retrocedamos y, no. ¿Estás jodiendo qué? Ella ladró en inglés. Pony parecía lista para patear al atacante en la cabeza, solo para que su cara completamente seria la de tuviera en seco. Lo dejamos ir, matará a cualquier civil que encuentre. Katsuki respiró, saboreando la sangre en sus labios. Conozco su tipo. Respiró hondo y con un movimiento de su brazo, quitó el acolchado y lo que quedaba de sus guanteletes en sus brazos, liberándolos del vicio allí. Tenemos que dejarlo aquí, oh. Algo burbujeó dentro de él. No era desayuno ni sangre, pero aún así se sentía repugnante. Conseguiremos más refuerzos. Pero, haremos de esto una victoria. Salvaremos a la gente, pateándole el trasero. Katsuki miró de reojo. Así que sigue. No estaba seguro si era delirio o adrenalina, pero aún así sonrió. Mi guía. Despegó, la adrenalina bloqueó el dolor, escuchando el suspiro frustrado de Pony antes de que ella lo siguiera. Corrió hacia adelante, usando sus explosiones para aumentar su velocidad de carrera mientras muscular se reía y se balanceaba. Ese es el niño espíritu. Gritó musculoso. Usó una explosión para esquivar el golpe y usó otra explosión para atacar. Cada detonación hacía que sus brazos y manos gritaran de dolor. Pony disparó sus cuernos y sus ataques combinados destrozaron y cortaron las fibras, pero siguieron creciendo. Muscular mantuvo la parte superior de su cuerpo cubierta con sus fibras, incluida la cabeza, para evitar otro cegamiento. Tenía que moverse con esas piernas suyas y estaban expuestas. Las piernas. Bakugo gritó y los cuernos explotaron, y cuando las explosiones de Bakugo llamaron la atención del villano cegado, los cuernos entraron y cortaron las pantorrillas. Vio dos chorros de sangre y el villano cayó de rodillas como una marioneta sin hilos. Una masa muscular lo sostenía mientras las fibras bajaban para sostener sus piernas, dejando menos para la parte superior del cuerpo. Recordó las palabras de Olmig de alguna entrevista aleatoria. Si sientes que estás llegando a límite, recuerda por qué empezaste a recorrer este camino. Sintió que sus brazos brillaban y sus manos ardían como soles gemelos. Sus padres. Los niños del incendio. Esos mocosos detrás de él. Y deja que ese recuerdo te lleve más allá de tu límite. La maldita chica que vino a rescatarlo. Ir más allá. Bakugo gritó, mientras comenzaba a girar, sus brazos explotaban mientras giraba como un peonza hacia el villano. Más ultra. Se lanzó hacia adelante como un misil, fuego y furia brotaron de sus brazos mientras muscular rugía. El hombre musculoso giró con su brazo titánico. Pero toda la masa fue aplastada contra el suelo cuando Pony golpeó su antebrazo con ambos cascos como un búnker de pilotes. El villano perdió el equilibrio, dejándolo expuesto al furioso ataque de Bakugo. Obus. G.N.H. El ojo de muscular, la parte de su cabeza aún expuesta, estaba muy abierto por la sorpresa. Impact. Bakugo lo atacó con toda su fuerza. Su furia era incluso más fuerte que sus propios disparos de guantelete cuando su piel ardía y sus brazos se rompían por la fuerza explosiva. Bakugo fue enviado volando hacia atrás por la fuerza de su propia explosión. Resbaló por el suelo, rodando mientras sentía que el dolor se diluía con la adrenalina. Sin embargo, lo sintió en todo el pecho, los brazos y las manos. Hizo lo mejor que pudo para respirar profundamente y sintió una sombra surgir cuando abrió los ojos, con Pony a su lado. ¿Estás bien? Preguntó, con sus grandes ojos azules muy abiertos por la preocupación. Bakugo se giró y vio la calle arrasada y destruida que conducía hacia el cráter. Un muscular inconsciente y con la boca ancha yacía en un montón, quemado por todas partes con sus fibras chamuscadas y chamuscadas. Oh, joder, tus manos. Ella gritó en inglés y Bakugo no quiso mirar. La piel se ha ido. Te llevaré a una ambulancia. Dijo mientras las sirenas se hacían audibles a lo lejos. Bueno, habla del diablo. Está bien, vamos a levantarte. Katsuki sintió que algunos cuernos se movían debajo de él mientras se sentía levitado como si estuviera en una camilla flotante. Katsuki mantuvo su respiración estable mientras le dolía todo el cuerpo. ¿Por qué viniste por mí? Pronunció, Pony mirando hacia abajo. Porque yo también soy un héroe, bonead. Ella murmuró. Tosió mientras cerraba los ojos, viendo acercarse a los paramédicos y podía escucharlos hablando con Pony. Escuchó a algunos policías yroes correr hacia un lado, todos corriendo hacia el villano incapacitado que habría enviado a Busan si pudiera. Lo subieron a una ambulancia y los paramédicos se pusieron a trabajar. ¿Necesitas que me quede contigo? Preguntó Pony, asomando la cabeza. No me hagas caso y haz tú. Tosió, su cuerpo le dolía mientras la adrenalina se desvanecía. Trabajo. Está bien. Buscaré más civiles que me ayuden. Luego iré a verte, ¿vale? Ella sonrió y él sintió que le daba palmaditas en la pierna. Lo que sea. La vio irse y la ambulancia se puso en movimiento. Había derrotado a un villano peligroso, con ayuda. Todo dolía y dolía. Había sido salvo pero, no me dolió tanto como antes. Sintió que le aplicaban una máscara de oxígeno en la boca, probablemente con un anestésico para dormirlo. Le vendría bien una siesta. X, Olmig gruñó mientras se lanzaba contra un edificio, estrellándose por el otro extremo y deteniéndose patinando. Con una carrera hacia un lado, evitó una bala de escoria fundida del tamaño de un tanque. Vamos, Olmig. ¿Dónde está esa bravuconería de antes? Olforwan gritó mientras volaba por el edificio. Sus anillos de escoria fundida le proporcionan el medio para atravesarlo como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Olmig le disparó varias ráfagas de aire con sus golpes, las explosiones golpearon contra el improvisado escudo de fuego y escoria de Olforwan. Vio los anillos arremolinados doblarse, y algo de spray incluso cayó sobre el traje negro de su enemigo. Todos los anillos formaron una masa singular, y Olforwan disparó contra Toshinori. Con un salto, evitó la explosión que estalló bajo sus pies mientras balanceaba su brazo para disparar una ráfaga de aire con su puño. Se estrelló contra Olforwan, y fue enviado de regreso al edificio con estrépito, más escombros y ruinas cayendo a su alrededor. Toshinori salió corriendo a un callejón y finalmente dejó escapar un suspiro. Toshinori cerró los ojos, apoyándose contra la pared de ladrillos mientras se tomaba su tiempo para recuperar el aliento. Desde sus primeros strikes, Olforwan había estado jugando a mantenerse alejado. Llevaba mucho tiempo escondido. A pesar de cualquier peculiaridad curativa que poseyera, no se había curado completamente de su última pelea. El rey y demonio necesitaba ese aparato y con todo el daño que sufrió, no podía darse el lujo de recibir muchos más golpes. La mano de Toshinori se deslizó hacia su costado dolorido. Sabía un par de cosas sobre cómo luchar contra el dolor. Olforwan claramente no lo hizo. Sin embargo, no pudo reflexionar sobre esta línea de pensamiento por mucho tiempo. ¿El escondite Olmig? ¿De verdad crees que unas cuantas paredes de concreto y vidrio te ocultarán de mí? Los ojos de Olmig se abrieron cuando la pared en la que estaba apoyado explotó, enviándolo patinando por la calle con Olforwan flotando encima. Después de que me robaste la mayoría de mis sentidos, tuve que compensar con numerosas peculiaridades de amplificación sensorial. Tal como están las cosas, no hay ningún lugar donde puedas correr o esconderte donde no pueda encontrarte. Los brazos del villano rápidamente comenzaron a inflarse mientras apuntaba con la palma de la mano al héroe caído. Ahora bien, continuemos donde lo dejamos, ¿de acuerdo? El edificio junto a él fue golpeado por una explosión de cañón de aire mientras Olmig se alejaba, desviándose por varios callejones y calles. Delante de él vio un camión de gas cercano y rápidamente se le ocurrió una idea. Levantándolo en alto, inmediatamente se giró y, como un lanzador de jabalino olímpico, lo arrojó directamente hacia Olforwan. El villano rápidamente sintió que se acercaba el proyectil y con la misma rapidez le apuntó. La ráfaga de aire de Olforwan se encontró con el camión de gasolina que iba a toda velocidad y una brillante bola de fuego iluminó el cielo, Olmig sonrió ante la vista. La enorme columna de humo y llamas fue inmediatamente disipada, revelando al villano a un vivo pero visiblemente quemado y dañado. Un truco inteligente, Olmig. Parece que finalmente has aprendido a usar tu cerebro después de todos estos años. Quizás arrancarte el estómago fue una bendición disfrazada. Olmig apretó los dientes con enojo hacia el villano imperturbable mientras cargaba. Tal vez, déjame agradecerte como es debido. Minnesota aplastante. Dio un puñetazo en el aire, fuertes rayos de viento volaron en el aire mientras sus brazos se volvían borrosos. Correr. Olforwan inmediatamente levantó ambas manos y las amplió nuevamente antes de desatar sus propias ráfagas de aire, considerablemente más grandes que el bombardeo de Olmig. El héroe número uno detuvo inmediatamente su ataque cuando las explosiones chocaron. Enviando ondas de choque masivas a través del aire que destrozaron ventanas, paredes y la propia carretera. Las ráfagas de aire también se dirigieron al aire y a las nubes. Rápidamente Olmig saltó en el aire antes de la destrucción. Predecible como siempre. Fuera del humo y el polvo de los escombros, los largos zarcillos negros y rojos de la peculiaridad de activación forzada de Olforwan volaron hacia él. Olmig, sin embargo, no entró en pánico. Rápidamente usando la fuerza de sus piernas se impulsó al suelo y tomó su propia postura. San Francisco. Bajó su pierna izquierda con un pisotón tembloroso. Aplastar. Las calles se doblaron y hundieron, los escombros volaron hacia arriba para bloquear los zarcillos que se aproximaban. El agua brotó de las tuberías y se produjeron explosiones en los edificios mientras Olforwan surcaba los cielos para evitar la metralla. Olmig se escondió debajo de algunos escombros para recuperarse. Pudo ver el suelo oscureciéndose gracias a las numerosas nubes que se formaban encima. No por el humo y los escombros, sino por las propias nubes. Y cayó la lluvia. Todo ese metal alrededor de su cabeza. Olmig salió de su escondite y corrió calle abajo cuando Olforwan lo vio, disparando zarcillos negros y rayos de viento de sus manos. Con puñetazos y embestidas bien colocados, evitó los golpes y siguió desdibujándose por la calle. Vio una grúa, saltando y agarrando el gancho mientras todo el vehículo de construcción de varias toneladas se movía. Con un giro y un tirón, Olmig tarancó el enorme gancho y el cable de la enorme máquina. Sin perder un paso, rápidamente comenzó a girar el enorme gancho y el cable de la grúa como un mayal, provocando una enorme tormenta de viento. La pesada pieza de metal fácilmente derribó los muchos zarcillos que el villano le envió. Mirando al villano, Olmig rápidamente cambió de táctica y con un movimiento de muñeca, envió la pieza de acero de varias toneladas directamente a Olforwan a una velocidad comparable a un misil. Otra táctica más predecible. ¿Estás siquiera tratando de derrotarme, Olmig? Olforwan se regodeó mientras desviaba el enorme gancho de la grúa, lo que obligó a Olmig a retirarlo. Olmig, sin embargo, en realidad estaba sonriendo mientras retrocedía y comenzaba a girar su arma para otro golpe. ¿Qué puedo decir? Soy un tipo terco. Ya deberías saberlo. Sin desanimarse, Olforwan preparó otra explosión. Entonces supongo que puedes llevarte ese sentimiento, a la tumba. Su brazo se expandió tanto como pudo y se preparó para disparar. Sin embargo, apenas unos momentos antes de prepararse para el lanzamiento, sus peculiaridades desaparecieron repentinamente. ¿Qué? No fue solo Swerblast, sino que Swerwolf de repente cesó cuando sintió que su cuerpo comenzaba a caer. Es más, incluso sus peculiaridades sensoriales habían desaparecido, lo que significaba que lo único de lo que todavía era consciente era de la voz de Olmig. Parece que tus sentidos te fallaron otra vez Olforwan, o tal vez simplemente estabas demasiado concentrado en mí para detectar lo obvio. Olmig continuó sonriendo como un tonto cuando alguien se acercó a él, Olforwan solo pudo distinguir el sonido de pasos y nada más cuando su cuerpo comenzó a caer. Eres un idiota imprudente, ¿lo sabías Olmig? Los ojos rojos aún brillantes de Shoto Aizawa ardieron cuando se detuvo a la derecha de Olmig. Vamos Aizawa, el héroe siempre tiene que llegar en el último minuto para salvar el día. Especialmente ahora. Con su enemigo ahora completamente indefenso, Olmig rápidamente hizo girar el enorme gancho de la grúa tan rápido como pudo. La velocidad a la que se movía produjo un fuerte grito que dejó a Olforwan visiblemente sudando, completamente incapaz de tomar represalias o reaccionar. Ahora es el momento de terminar finalmente con esto, Olforwan. Con un poderoso movimiento, Olmig lanzó el anzuelo al aire antes de tirarlo hacia abajo. La sombra del pesado gancho de la grúa se cernía directamente sobre el villano antes de que cayera hacia el suelo, Olmig reunió toda la fuerza que pudo para asegurarse de que este fuera el golpe final. Haz tu mejor esfuerzo, Toshinori. Las últimas palabras que le dio su maestro antes de que Soraiko lo sacara de esa plataforma petrolera. Maestro. Mírame. Toshinori la vio a ella, a Soraiko, a sus camaradas en la industria de los héroes y a sus estudiantes pasar ante sus ojos al ver las cuencas vacías de Olforwan ensancharse por la conmoción y el miedo. Haré un futuro digno para ti. Pensó en el joven Yaoyorozu. El joven Bakugo. El joven Parker. Tronjil. Midoriya. Nueva York. Su arma, la pelota, se encontró con Olforwan en la cara, atravesando la máscara negra y rompiendo de la boca junto con ella. Libertad. Continuó con un último y poderoso tirón. Smash. Y envió el símbolo del mal directamente al suelo, múltiples cuadras de la ciudad se doblaron y se derrumbaron cuando un cráter hizo erupción. Los tornados surgieron del vacío del viento y enviaron vendavales en todas direcciones. Olmig levantó la cabeza, sus ojos brillaban de un azul mientras arrojaba la enorme grúa a un lado, el vehículo de construcción destrozado provocó un terremoto. Olforwan yacía en el cráter, inconsciente y con la boca abierta, los dientes arruinados y la mandíbula casi arrancada. Escuchó un helicóptero y miró hacia arriba y vio uno volando cerca. Su disfraz de héroe estaba hecho jirones, con un agujero en el hombro. Siempre que estés deprimido y deprimido, simplemente levanta el puño en el aire como si no te importara Toshi. La voz de su madre resonó en su cabeza. Que el mundo sepa que estás aquí, ruidoso y orgulloso. Toshinori sonrió, levantando su puño en el aire en señal de triunfo mientras pasaba la breve tormenta, el sol brillaba a través.